Música Tomaste tus maletas, no dejaste ni un mensaje En tus historias vi que tumbaras un vuelo Y tus amigas dicen que es por mi que te alejas Ni tuve chance de decirte lo que siento y no Quiero desaparecer pa' ti Porfa no me olvides todavía Quiero ser yo tu última salida Vamos, escapémonos en nuestro momento Corramos a donde nos lleve el viento Y vente, que yo sé que tú te sientas sola Podemos vernos y bailar hasta tarde Que el alcohol se apodere de tu mente Si quieres quedarte y besarme Pero vente, que yo sé que no tenemos tiempo Hoy bajo las luces quiero ser tu último baile Que esta ciudad ya se olvida de tu nombre Pero recuerda que existo aquí Todas las personas abordaron un avión Y tú esperando en la fila para subir ese avión Te dicen que ya abordes pero tú dices que no Que falta una canción en tu lista de reproducción Y ni tú te sabes la canción Borra mi número en tu lista de contactos Dicen que desaparecí, que a donde me fui Estaba en el lugar donde te conocí ¿Qué haces aquí? Quise preguntar Y tú me miras y no dices na' Tomaste mi mano para caminar Cerré los ojos y al abrirlos nada fue real Vente, que sabes que me siento solo Podemos vernos y bailar hasta tarde Que el alcohol se apodere de mi mente Y quiera buscarte y besarte Pero vente, que yo sé que no tenemos tiempo Hoy bajo las luces quiero ser tu último baile Que esta ciudad ya se olvida de tu nombre Pero recuerda que existo aquí Corre, corre, corre Que no te puedo alcanzar Ya no te puedo alcanzar Corre, corre, corre Que no te puedo alcanzar Ya no te puedo alcanzar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llámame, llámame que me desaparezco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no puedo ni verme al espejo Encontré corriéndome a buscar Y yo te voy a buscar Pa' decirte que sin ti no será igual Porfa quédate que no me siento bien Me siento tan vacío y se me eriza la piel Con lágrimas en los ojos nos besamos hasta perder La noción de lo que hacemos Escapemos de una vez Vente Que los dos nos sentimos solos Podemos vernos y bailar hasta tarde Que el alcohol se apodere nuestras mentes Quieras quedarte y yo besarte Pero vente Que yo sé que no tenemos tiempo Hoy bajo las luces quiero ser tu último baile Que esta ciudad ya se olvida de tu nombre Pero recuerda que existo aquí Que yo sé que no tenemos tiempo Que yo sé que no tenemos tiempo